Bueno, necesitas el nombre de las partes de las cosechadoras usadas, las partes de las nuevas, las partes nuevas ¿Y qué madera? Eso solo está, no es tanto Bueno, te lo mando, ni bien pueda te lo mando, ¿estamos compañeros? Nos vemos, chau Y bueno, no pasó a mayores, ¿no? Como quien dice Enganchó todo en el apoyapié Si, espero que no haya roto nada bajo tampoco, ¿no? Te salvó la defensa esa que tienes, si no, ni sabés la cagada que ibas a hacer Ah, si, la carita, todo se te va, se te va todo, toda la mierda Te salvó todo gracias a que caiga, lo quebró, lo quebró al palo de hormigón A ver, pará, lo ponemos en el video, lo ponemos en la página de internet, nomás, las locuras que hacemos con Info Rematador, miren ¿Qué lo tiró? Las cagadas que hacemos, ¿no? Jajajaja Es capaz lo underestamos así un poco más que la vas a dar vuelta Igual ¿Cómo estás pechuga? Salís ahora en la internet, mirá Jajajaja Jajajaja Está bien No, no, mirá que yo hasta pensé, iba tan rápido, pensé que se iba a dar vuelta Decí que se enganchó en el alambrado Viva rápido, ¿no? Vos me viste, ¿no? Vos ibas atrás ¿Dónde está? Ahí estoy Anda bien o nada Jajajaja Es peor que no se le hace pinchado el tanque de combustible Ahí sí que vas que Para que salga, para que hay que dar vuelta, ¿sabes? Ah, sí ¿Qué es lo que se ha tratado de que no iba a dar vuelta allá? ¿Qué? Que se iba a dar vuelta allá No, caray, yo, para que estaba acumulando, vamos a hacer otro Ya